Si eres cubano, definitivamente fuiste criado con esos métodos ortodoxos entre los que resalta la chancleta. Y yo de chancleta no te voy a hablar, aunque me sonaron bueno, bonito y mucho. La libertad seguiré, por eso me meto en todo, te esperaré. Quizás me lo merecía, no lo sé. Yo siempre fui una niña muy traviesa y no lo supero. Y de esas que no con facilidad hacen lo que mami quiere. Entonces pues a mí de pequeñita me gustaba mucho irme a humillar a la cocina. Y mi mamá, el método que encontró para que yo no entrara a la cocina, te estoy hablando de unos 4 o 5 años según yo recuerdo, era ponerme una semilla de mamey en la entrada de la cocina. Y ella le llamaba el cucarachón. Método 100% eficiente. Porque cuando el cucarachón estaba en la entrada de la cocina, esta cubana por ahí no cruzaba. Entre comillas, los que conocen saben que yo le tengo pánico a las cucarachas. Y no sé por qué he tenido en mi mente la relación de que parte de los miedos que yo le tengo a ese bicho asqueroso, pues vienen de la presencia del cucarachón en mi vida. Así que aunque muy criticada por amigos que dicen ¿Para qué si no vas a tener frutos porque se demora 20 años en parir? Yo creo que como forma de reivindicarme con mi pasado, agarré una semilla de mamey y trabajé en función de su germinación y ya tengo mi plantica. Y aunque estoy muy contenta con mi planta y pienso que ha sido un paso para limpiar mi mente del pasado, le sigo teniendo miedo a las cucarachas. Así que si tú eres mamá o papá, no hagas eso. No siembres miedos en tus hijos porque la vida les va a imponer problemas disímiles, miedos inevitables. Y tú estás para brindar soluciones y no problemas.